Mirá, estamos complacidos por todos los lados. En primer lugar, bueno, como decían todos acá, la obra de Anín Conín es muy loable y empezamos a atacar o ayudar al menos a atacar esa enfermedad de la pobreza que decían todos y bueno, nosotros vamos a ser parte quizás de la solución. Por otro lado, estamos complacidos porque verdaderamente cuando encaramos esta obra no sé si tendríamos el 20% de los recursos. Y cuando dice la madre Teresa de Calcuta, dice Dios provera, apareció esta idea fantástica de la película Don Padrillo, donde toda la sociedad no sé, se alineó, se alinearon los planetas, todo el mundo ayudó y verdaderamente gracias a eso pudimos verdaderamente darle una mayor velocidad y concluir las obras. Así que nos fue tan bien que ahora aplotamos, redoblamos la apuesta y justamente mi compañero en causa metralla Rodolfo Bianchi le va a hablar en el proyecto que estamos nuevamente. Bueno, cómo no, en la semana del aniversario de San Rafael vamos a hacer unas nuevas proyecciones de la película, esta vez apoyando a cuatro diferentes obras, además de las obras de Conín, perdón, de las obras de Rotary. Vamos a apoyar a Iris, vamos a apoyar al Belgrano Rugby Club, a Pedal Club y a la Escuela José García de las Malvinas. Entonces van a haber proyecciones el viernes y sábado, que es 28 y 29 de octubre, y a beneficio de esas instituciones lo que hacemos. El agregado es que esta vuelta, la película está subtitulada en español, para que las personas que tienen hipoacusia o que les costó entender algún chiste, aprovechen ahora y se desayunen. Hay un auto vendado que seguramente lo tienen que tener en cuenta, acuérdense lo que les digo. ¿Dónde va a ser? En donde mismo ha sido, en el Centro Cultural San Rafael del Diamante, Teatro Roma.